Música Podrían cruzar un lejado desierto Buscando si eres sana y poderte robar Y llena noches para ti Cuántas noches para ti al dormir Te llevo en el mundo de sores que te hago feliz Podrías llorar para ser astronauta Traerte a mi regalo una piedra en tu lugar También podrían navegar Incansablemente este encontrar El tesoro más grande escondido en el fondo del mar Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Y no podría perdonármelo Con el lugar a darte un abrazo Lo que me caiga en el corazón Es el deseo de que encuentre siempre A cada persona felicidad Y que tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieres alcanzar Podrías buscarte entre las mariposas Alguna que llevar entre las alas Tu lumbaré También podría revivir Las ojos muertos de un jardín Y hacerte una alfombra de rosas Que huele a latín Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte un abrazo Prefiero ahora darte un abrazo Lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentre siempre A cada persona felicidad Y que tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Felicidad Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Prefiero ahora darte un abrazo Es el deseo de que encuentre siempre A cada persona felicidad Y que tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Felicidad Hoy en tu día Con amor Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruides señores Ya viene amada el cielo Y a la luz del día no os dio Levantate de mañana Mira que ella amaneció Hoy que juntos son Mis hermanos son Mi cariño Y mi amor Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Hoy por ser día de tu salto Te venimos a cantar Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruides señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no os dio Levantate de mañana Mira que ella amaneció Ahí te voy chichota Ya le vas a pasar a las abuelitas Abuelita, abuelita Ya le vas jefa Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Hermacita Volaron cuatro palomas Por todita la ciudad Felicidades Hoy por ser día de tu salto Te deseamos felicidades Con jardines y flores Este día de jornal Hoy por ser día de tu salto Le venimos a cantar Felicidades Que linda está la mañana En que vengo a saludarte En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la tira del batizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día en que tú naciste Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Con la luz del día en que tú naciste Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte Una para saludarte Y otra para decirte adiós Con pasmines y flores Yo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu salto Te venimos a cantar